Oh si señores, bienvenidos a un nuevo bot de la semana, este rico domingo que ya está terminando Y pues vamos a iniciar, el bot que nos tocó esta semana es el científico, el lógicas, así es La madre esa que se ve chingona, que no le encuentro ni que puta madre forma Shaq Wave Y pues es que este bato ha tenido varias figuras, pero como saben en estos videos Pues solo repasamos las 5 figuras que a mi en lo personal más me gustan Y bueno, empezamos con el clase de Lux Generations de Fall of Fuck O Fuck, es el juego de Fall of Cybertron Y neta me agrada, solo que no se, se ve muy flaco, creo Es algo raro, pero me agrada Digo, tomando en cuenta que es de la continuidad y entre comillo alineada Pues como que no macha mucho este diseño con lo que termina haciendo Pero pues la figura en sí no se me hace mala Tiene unos hermosos detalles en morado o rosa Ese translúcido que lo hace ver muy muy chingón Lo único que sí no me gusta tanto son las alitas Pero meh, se ve bien Y no sé, la verdad se ve raro, pero raro chido Y puta madre el pinche modo nave O lo que putas madre sea esto Porque güey, no mames, no No güey, o sea Se ve horrible güey Vean esta mamada güey Qué putas es eso güey Y tomando en cuenta que si llegas a perder las partes esas negras Que son parte del arma Queda con un pinche y enorme y horrible hueco Que la neta no güey Es una figura que a mí me gusta mucho Pero tampoco creo que sea perfecta Ni la mejor Simplemente a mí Me ha agradado un chingo este Shockwave Pero qué pinche raro está güey Y qué horrible modo alterno güey Neta, neta güey Pero pues meh Shockwave nunca se ha caracterizado por tener los mejores modos alternos Si no, pregúntenle al del Cyberverse Perdón, Babers Ajá Y bueno, empezamos con el Babers El Voyager de Dark of the Moon en su tiempo se me hizo una muy buena figura Tiene una buena ingeniería Tiene una buena presencia Es un buen Voyager Pero yo en lo personal Si hay algo que me molesta es Esos detalles tan lisos Y si acaban de ver el render Los detalles tan lisos Pues güey Como que no matcha bien con lo que ves en pantalla Eso tirándola un cañón Estúpidamente estorboso Y un gimmick horrible Malditos Pero pues güey Pero pues güey La figura estaba buena Y pues Tiene su manguerita Tiene una hermosa translucidez Que lo hacen ver Estúpidamente chingón Pero la espalda Está hueca Literalmente no hay nada ahí Y pues Lo hacen ver bastante mal No me agrada Pero es una buena figura Creo yo que es como que lo contrario Que este si me agrada un chingo Pero también es una buena figura Ya son mis gustos Y bueno Considerado por muchos uno de los mejores Y neta Como me arrepiento nunca haberlo comprado Porque una vez lo vi en Walmart El Shockwave De Transformers Prime Perdón Beast Hunters Que lo único malo Es esa pincha armadura culera de dragón Pero de ahí en fuera Puff Puff Puta madre Que buen Shockwave Neta Que buen Shockwave Nos dio esta puta línea Veanlo güey Puta madre Tiene gran detalle moldeado Los plásticos Los plásticos Translucidos Se le ven poca madre Su pincha manguerita Está impresionante El hijo de la verga Qué gran figura Neta Qué chingonería De figura Espero algún día Literal comprarla Porque es una figura Que yo deseo Porque Véanlo güey Véanlo güey Neta Qué puta belleza A este güey Si no le tengo ninguna queja Volvemos a lo mismo Creo que De Shockwave Lo Su punto Bajo Siempre han sido Sus pinches modos Este Alternos Porque pues O es una pistola Un intento De submarino Un Cañón Todo raro Naves culeras O un Pinche dron Con patas Que creo que es El más culero Que ha tenido Pero Este güey Y el de Dark of the Moon Pues tienen El complemento Que se ven Como cañones O tanques Con coherencia Y este Puta madre Güey El Shockwave The Animated Güey Qué gran figura Tiene cuatro Putos modos Güey El tanque Para Shockwave Y la grúa Para El Autobot Infiltrado No recuerdo Su nombre Pero esta figura Güey Es una puta belleza Güey Puede pasar por Longhand Me parece que era No recuerdo El nombre Por Shockwave Que es la personalidad Pues Real De este personaje Güey Y Es impresionante Como Las masas Cambian Güey Tanto para el Autobot Para el Decepticon Güey Para los modos eternos De cada uno Güey Están chingones Volvemos a lo mismo Los modos eternos Si son La debilidad De Shockwave Pero vean Ese puto robot Flaco Güey Jorobado Güey Con cuernos Güey Se ve Poca madre Güey Es una gran figura Güey Este chingo A mi madre Si no me lo consigo Ya sea Esto a inicios Del siguiente año Porque neta Güey Es una figura Que yo deseo Muy cabrón Güey Me mama El Shockwave De Animated Neta Es una muy buena figura Y De mis favoritos Neta Animated Es una línea Que yo siempre Lo voy a decir Y siempre Lo voy a defender Creo yo Que es la mejor línea De una serie De televisión Güey Porque No Topo una figura Que digas Realmente Está muy culera No la topo Güey No existe Güey Y Hasbro y Takara Son unos hijos De puta Güey Porque Vendieron también El repintado Que se ve hermoso Aunque lamentablemente No es lo que ves En pantalla Y como que El Pues ¿Cómo decirlo? La sorpresa De que es un autobot Pues como que Se le desaparece Por el color morado Pero Wow Esto Es Arte puro Güey Y es una figura Que neta Se nota Que no Se pusieron de mamones Con su presupuesto Aventaron todo Güey Y para mí La mejor figura Hasta el momento Porque no vamos No vamos a poner Ese puto Oversight Culero Güey Que se rompe El estudio series O 56 Iba a decir 86 Ajá Pendejo El 56 Es una Pinche joya Güey No por nada Es una figura Que ha sobrevivido Tantas Tantas Y tantas Limpias Este Que he hecho Güey Neta He vendido Muchas figuras Ya Y este Güey Jamás me han pasado Por la mente Decir Lo voy a ofrecer Quien quita y pega Tiene un Gran detalle Güey Creo que es de los Estudios series Más detallados Un gran trabajo De pintura Que asemeja Que asemeja Uso Daño De batalla Algo Ya viejo Tratado mal Por la vida Un esculpido De rostro Hermoso Cabrón Contiene un Pequeno soldadito Para recrear La infame escena Donde le rompen Su puta madre Un mini Willy Brains Que son Unas pinches Mamaditas Microscópicas Pero Con mucha Personalidad Y nomás Vean esta Madre Güey Que no Es un Remoldeado De Megatron Pendejos Puta madre Cuando van a entender Que comparte Ingeniería Y una que otra Pieza Pero no es un Remoldeado Es un molde Nuevo Chingada madre Pendejos De mierda Pero bueno Este Shockwave Es Una chulada Güey Si lo pueden adquirir Neta Haganlo Pero tengan cuidado Con los Pues revendedores Que se están muriendo De hambre Algunos Pues si lo he visto En casi dos mil varos Y tampoco se mame Y bueno Esto fue el Bot De la semana Señores Espero que les haya gustado Porque a mi me mamó Hacer este video Shockwave es un personaje Que me gusta mucho No tanto por el Vavers O sea Si Por su diseño Del Vavers Pero en otras continuidades Creo que ha sido Mejor tratado ¿No? Y pues nada Güey Tenemos un nuevo Clip también De Rise of the Beast Espero mañana estar hablando De él Porque También es una chulada Como este personaje Yo fui Diego Y me despido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!